¿Cómo les va? Qué placer saludarlos. Mi nombre es Gabriel Gratzer. Estaremos compartiendo en este ciclo de microconciertos del Colegio Musicum de Buenos Aires, organizados por el Museo Histórico Sarmiento, una serie de videos y músicas, en este caso relacionados con el blues. Música fundacional, raíz prácticamente de todas las músicas contemporáneas, ni el jazz, ni el rock, ni el soul, ni el heavy metal, ni el punk, ni ningún estilo popular contemporáneo occidental prácticamente hubiera existido de no ser por esta semilla que es el blues. Por supuesto que la historia desarrolló dentro del género un sinfín de subformas, desde el country blues, el blues rural, hasta el blues urbano, tocado todavía de forma acústica, el blues eléctrico, una vez que los instrumentos empezaron a amplificarse, sobre todo en las grandes ciudades como Chicago, como Dallas, San Luis, Memphis. Y por supuesto, esta música traspasó sus fronteras culturales y geográficas hasta transformarse en un estilo universal. Blues prácticamente hay en todas partes, es difícil no llegar a un país y no tener un artista, un festival, una revista, un programa de radio, simples oyentes o fanáticos que tal vez no sean eruditos en muchos casos de esta música, pero que lo disfrutan, que entienden su profundidad, que disfrutan de sus melodías, de su instrumentación, de su profunda poesía, ya que es una música que por supuesto refleja historias cotidianas de todos los días. Hombres y mujeres que cantan al amor, a la política, al deporte, a la economía, a lo que nos pasa todos los días. El primer vídeo que vamos a compartir conmigo como protagonista tiene que ver con un clásico del blues rural, del country blues de los años 20 y 30, Highway 49, carretera 49, esta mítica ruta que cruza el Mississippi de norte a sur o de sur a norte, pasa por una cantidad de pequeños pueblos o medianos pueblos también, que fueron en aquella época el epicentro del blues. Los músicos recorrían cada una de estas ciudades o pequeños poblados con su guitarra a cuestas, muchas veces colados en un tren o incluso caminando o haciendo dedo para poder tocar un viernes a la noche, un sábado en los juke joints, esas casillas en las zonas rurales donde estaban los bares y donde por supuesto los músicos hacían de DJs de la época, tocando para entretener a la audiencia y ganarse algunas monedas. Estos pequeños pueblos, todavía muchos de ellos intactos, como detenidos en el tiempo, encierran en sí la magia de aquel blues primario, de aquella primera época importante del blues que fue como dije el country blues. Y Highway 49, carretera 49, justamente es un poco el homenaje a esas historias de hombres que buscaban fortuna, de hombres o mujeres que buscaban el amor perdido porque se habían ido a otro pueblo y de eso trata esta letra. El hombre, en este caso soy yo, pero puede ser una mujer si ustedes quieren personificarse en esta historia, que pierde a su ser amado, lo ha dejado o la ha dejado y ella, dice la letra, se fue caminando la carretera 49 y él, mal, triste, sabe que su tiempo se acaba y necesita encontrarse con ella y por eso va a ir de pueblo en pueblo buscando ese amor perdido. Primer vídeo, entonces, producido por Estudio Ovalle, con Lalo Ovalle como director, Florencia Andrada, la coprotagonista del vídeo, por supuesto quien les habla cantando, tocando la guitarra, rodado en La Choza, un pequeño pueblo a las afueras de Luján que en su aspecto, tanto el pueblo como los alrededores tienen mucho realmente del Mississippi, aquel Mississippi que también tuve la suerte de recorrer y este pueblo no tiene nada que envidiarle en cuanto a paisaje. A disfrutar este primer vídeo entonces de Country Blues Highway 49. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Finalmente, el último vídeo que vamos a compartir tiene que ver con otra forma de blues, el blues eléctrico, tocado en conjunto con instrumentos amplificados. Nos salimos de las versiones rurales que compartimos anteriormente y pasamos al Teatro 25 de Mayo, en el barrio de Urquiza. El día de su reinauguración nos tocó hacerlo a nosotros en un concierto que la Dirección General de Música hizo un poco homenajeando mi propia carrera, un programa de sala que presentaba una cantidad de invitados que tenían que ver con la trayectoria que yo venía desarrollando y que incluyó un recorrido de música, blues por supuesto, un recorrido histórico por diferentes estilos. Y justamente la última escala de ese concierto tuvo que ver con el blues eléctrico y en este caso en una formación donde están Mauro Diana en bajo, Gabriel Caviaglia en batería y Adrián Jiménez en armónica, interpretamos un tema tradicional tanto del mundo del blues como del mundo del jazz, una canción de la cual se tiene referencia que existía por lo menos en la parte de la letra en Irlanda previo a la época de la colonización de Estados Unidos. También se la conoce en el ámbito de la música de los vaqueros, una historia lamentablemente típica, en este caso en el ámbito afroamericano, escrita a raíz de el hombre que tiene a su mujer muy enferma y la lleva a un hospital para que la atiendan, pero no la quieren atender presumiblemente porque ella es de color y entonces ella está allí en la camilla recostada y él dice que bueno, que se va a ir al bar a contarle a sus amigos lo que ha pasado y que cuando él muera, listo para reencontrarse con ella, quiere que lo entierren con sus pocas pertenencias porque lo único que le importa es volver a estar con su amada mujer. San James Infirmary Blues, de eso se trata. Estimados amigos, ha sido un placer compartir este ciclo de microconciertos con estos videos, con música, con comentarios que ilustran un poco lo que, bueno, uno tiene para ofrecerles que en este caso es este recorrido por ciertos aspectos del blues y por supuesto con la organización, como siempre, del fantástico Museo Histórico Sarmiento que nos permite desarrollar estas unidades didácticas y musicales y artísticas para celebrar la música. Mi nombre es Gabriel Gretzel entonces, han sido muy amables. San James Infirmary Blues entonces para cerrar este microconcierto. Mi nombre es Gabriel Gretzel entonces, han sido muy amables. Mi nombre es Gabriel Gretzel entonces, han sido muy amables. Mi nombre es Gabriel Gretzel entonces, han sido muy amables. Mi nombre es Gabriel Gretzel entonces, han sido muy amables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!